Bandera, muy buenos días. Estamos haciendo este video, primer video, después del gran evento. Las cosas no cambian, cambiamos nosotros. Así ha quedado el escenario, después de un trabajo constante. Todo esto que ven es un verdadero desastre, no sé exactamente qué tengo. Pero todo tiene un uso, un origen, un futuro. Muchas gracias. Ahorita voy a dedicar todo el día a organizar todo esto. A despedir la gente que se quedó. Agradecerles. Vamos a hacer un en vivo de allá abajo. Por cierto, aquí está Eric. Eric Sosa del Tule, ¿verdad? De Oaxaca. ¿Cómo te va, Eric? Bien, buen día. Qué gusto verte porque tú primero que nada eres un seguidor. Me seguías desde hace mucho tiempo. Después has sido parte de la colaboración y también innovaste con mojarra mezcal. Así es, queremos las bonitas. Ese fue algo chingón. ¿Y esta es emborracha o qué? No, el sabor nada más. ¿Sabes qué? Las voy a mandar para el gabacho. Para de una vez todo esto. Es más, ahorita todo esto lo voy a mandar para el gabacho porque siempre lo piden allá. Y es caro cuando uno lo manda. La mini, la de cuartito, que es un poquito más fácil y menos montosos. Mojarra mezcal. ¿Cuánto más traes de esto? Traigo otra que hay grande. Porque puedo mandarlo ahorita para el gabacho la mayoría y lo demás dejamos un poquito aquí. Y ya cuando sea la inauguración bien, bien, yo me encargo de hacerte un buen puesto para que ya exhibas bien tu producto adentro. Sí, ¿estás de acuerdo? Perfecto. Y gracias por venir. Sé que vienes desde muy lejos. Sí. Por ahí me traes un regalo, que ya lo perdí. ¿Lo guardaste? No, allá está. Ahorita. Igual esta ollita es de San Bartolo. No, es que este barro es una chulada. Sí, sí. Calado. Sí, a mí me gusta más ese barro que es. Ese barro de Oaxaca es mucho más bonito que otros barros. Ajá. ¿Y se van a regresar hoy, mañana? Sí, no, al ratito ya nos programamos. ¿Cuántas horas son de aquí para allá? Siete horas. ¿Con quién vienes? ¿Con los de Lebrijes? No, me vine con Bertín. Pase a ir por él a Tehuacán. Ajá. Y ya me vine con él y a Lebrijes. Se vinieron ellos tres. ¿En su carro? Ajá. Sí, yo me vine con el Bertín. Pase a traerlo a Tehuacán. Ajá. Y ahorita paso a dejarlo y ya. Está bien, está bien. Sí, sí. Buenos días, Betito. Buenos días. El muchacho del caballo blanco. Sí. Sí, yo te recibo todo esto. Me haces la cuenta. Este, voy a mandar lo que pueda para el gabacho. Lo demás se queda aquí para ya después acomodar bien, mojar la tiendita. Y siempre serás bienvenido. Quieres venir a acompañarnos a vender el producto. Siempre tendrás mi agradecimiento. Igualmente, Luis. Gracias. Voy a bajar los demás. Sí. Sí, claro. Sí, claro.